Los trabajadores del Instituto de Previsión Social continúan con la serie de manifestaciones para exigir que se cumpla con la Ley de Protección de la Maternidad. Nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo donde específicamente, claramente establece que se da permiso con goce de sueldo a las mujeres que tienen bebés. Eso es un beneficio que las mujeres han tenido desde hace más de 27 años dentro de la institución. Hoy la institución dio cumplimiento al contrato colectivo en el 2015, 2016, 2017, 2018, pero no así al beneficio de la seguridad social, que es otro beneficio. Eso da al Estado y el contrato colectivo da al empleador. Los manifestantes afirman que han agotado todas las instancias para pedir que se cumpla con el beneficio para las trabajadoras, pero no obtuvieron respuesta positiva. Iniciamos una campaña que va a dirigirse no solamente a las trabajadoras del IPS, sino a las trabajadoras en general, para que se pueda conformar una coordinación de lucha a nivel nacional, que va a conformar una orientación que se plantee la movilización permanente y vamos a apelar a todos los medios gremiales a nuestro alcance, incluyendo lo que la ciudadanía conoce como los escraches. Los escraches serían el siguiente paso a la reunión tripartita que el sindicato pretende, pues busca que intervenga como mediadora la ministra de Trabajo, Carla Basigalupo.